muy buenas queridos amigos aquí que tenemos el romero hembra el romero hembra tiene un tallito muy separado todo como ustedes pueden verlo aquí el tallo es bien separado bien abierto y el romero macho es bien cerradito y como ustedes lo ven miren la diferencia del romero hembra que es este y el romero macho que es más cerradito más como un pino y está el romero pues ya ustedes lo ven es más de granado más las hojas son más separadas una de la otra y el macho las hojas son muy juntas vale el romero es de yemayá por si no lo sabía es de olorich a yemayá el romero es muy bueno para atraer el amor es muy bueno para el trabajo es muy bueno para es muy bueno para el amor me van a disculpar es muy bueno para el trabajo para las personas que que quieren algún empleo para las personas que se quieren retirar las energías negativas que tienen las vibras que están muy cargados las personas que lloran las personas que se quieren abrir los caminos pues van a coger el romero con limón con la cáscara de limón la cáscara de naranja para conseguir trabajo para conseguir empleo es muy bueno pero claro si usted tiene una energía negativa y se está haciendo baño si esos baños no le están funcionando quiere decir que tiene que acudir a un profesional hacerse una consulta a ver qué es lo que le está pasando porque eso quiere decir que hay una cosa aún más cerrada que tienes los caminos cerrados y hay una cosa que está obstaculizando una energía bien negativa no todas las cosas las podemos hacer nosotros también tenemos que consultarnos hay cosas efectivas y no son efectivas porque usted se dé un baño y ese baño no le dé resultado no quiere decir que el espiritista o la persona curandera o el que está dando el baño es malo sino que a lo mejor tu situación es otra a lo mejor tiene un espíritu oscuro a lo mejor tiene una magia negra o a lo mejor tienes interrupciones negativas de un ser que quiere luz etcétera etcétera por eso es importante hacerse una consulta bueno qué vamos a hacer hoy con el romero ya le dijimos que romero es muy bueno para el amor si la romero con las flores como ustedes la ven aquí es muy bueno hervirlo todo para el amor con el agua de azar es buenísimo para el amor es de yemayá ya le voy a dar mañana un baño con el romero y unas cosas para yemayá para las hijas de yemayá cuando quieren conseguir algo o las hijas de oloco mañana voy a poner un vídeo no me comprometo voy a tratar que sea mañana si no puedo pasado entonces qué hacemos con el romero el romero yo por ejemplo en este caso yo cojo el romero como ustedes ven aquí la punta del romero vamos a ver si lo puedo coger con una mano porque estoy grabando con una mano ya cuando tú estás acostumbrada te trabaja con una mano cuando ya eres como un pulpo vamos a coger un romero el macho si usted es mujer él coja el romero macho si usted es hombre coge el romero mujer esto también le va a servir para encontrar el amor pero esto que yo voy a hacer es para las energías negativas que las personas que están muy mal de salud que son personas que siempre están enfermas van a poner en la cabecera de su cama en el colchón debajo del colchón van a poner un romero en cruz eso es para una persona que esté muy enferma y los médicos no le encuentren nada ejemplo y para que se le aclaren las cosas y esto también para una persona que tiene una enfermedad que tiene una enfermedad no muy avanzada y no encuentra solución es decir la no mejora cuando no hay mejoría poner cuando no hay mejoría en una enfermedad depende de la carga que tenga esa enfermedad porque claro si las personas tienen una enfermedad ya de hace mucho tiempo una enfermedad muy larga y ya que saben que tienen ese tipo de enfermedad lo más importante que cuando ustedes pongan el romero te va a evitar las enfermedades y las personas que están muy largas y ya que saben que tienen ese tipo de enfermedad están enferma que por ejemplo tienen un dolor en la espalda se están tomando tabletas o medicina como dicen aquí y no se ponen bien se van al médico y no le sale nada en el rayo X y son carga negativa porque el cuerpo habla el cuerpo habla por sí solo el cuerpo te dice me duele porque usted está preocupada me duele porque tienes está estresada me duele porque oye estás no descansa me duele porque hay energía negativa acumulada entonces el cuerpo habla por sí solo si usted tiene un dolor y uno ve que hay sanación usted tiene una operación y no le sana hay muchas enfermedades producidas por la envidia por las malas intenciones por las maldiciones por magia negra entonces vamos a poner un romero en cruz debajo de su colchón no es dentro del colchón debajo del colchón en donde en la cabecera de la cama donde usted pone la cabeza en la almohada así en cruz no tienen que atarlo ni nada así en cruz para evitar también las enfermedades ahora para encontrar el amor el romero es divino divino si usted es hombre va a coger el romero y lo va a poner no en cruz y lo va a poner no en cruz sino así ves así uno arriba de otro pero no en cruz sino en forma de V en forma de V ok es decir en forma de V el macho usted quiere conseguir un macho pues usted va a poner el de la hembra abajo y el del varón arriba pero con la cabeza para abajo ves con la punta para abajo no así sino así y lo vas a poner en la cabecera de tu cama y va a decir según yo pongo este romero así encuentre yo mi amor verdadero según pongo este romero así encuentre yo mi amor verdadero y esto con el tiempo usted verá que va a encontrar pareja claro recuérdense que todo funciona con la mente la mente es poderosa la positividad lo decreto el imaginar lo que usted desea ser perseverante en su deseo vale imaginarlo cortar revistas hacerse una libreta y un mural de personas que se están casando que eres tú coge una foto de una persona de una revista que se esté casando le pone tu foto y eso va pegando en una libretita es decir porque porque estamos decretando en forma de imaginación lo que queremos nosotros somos energía y lo que imaginamos lo logramos y ya lo he dicho en otro video nosotros somos extranjeros para venir a esta tierra nada más imaginando que queríamos venir estamos aquí como muchos entonces podemos lograr muchas cosas ustedes saben que está programado nosotros estamos programados en la matriz desde que nacemos entonces al estar programado no sabemos no pensamos que podemos conseguir las cosas no han programado para que trabajemos para otro y así trabajando para otro tú piensas que eso es normal y llevamos 20.000 años esclavizados pero gracias a Dios que está iluminando el mundo y que en cuatro años más alcanzaremos la paz la prosperidad y la abundancia donde todo ser humano va a ser abundante yo sé que esto suena muy muy raro muy técnico pero es así como yo os digo busquen noticias lean la noticia y ya verán yo no puedo hablar mucho de política en mi canal porque el canal es solamente para hablar de si yo lo hago un canal de rituales es de rituales si tú haces un canal de peluquería tiene que hablar de peluquería no puedes irte a otros temas porque si no te cierra el canal solamente le digo que busquen en las noticias en google en google no miren tele que la tele te va a decir solo lo que ustedes quieren ver te programan como en la película Matrix bueno entonces esto lo vamos a poner para encontrar el amor esto también aleja la negatividad aleja la envidia y aleja las maldiciones de tus enemigos también yo cojo en la suela de mi zapato y me echo romero si ustedes no encuentran el romero hembra consigan el romero macho no pasa nada pero para el amor no pongan romero macho pongan romero hembra tienen que buscarlo y lo tienen que encontrar si tú de verdad vas a encontrar la pareja al buscar el romero hembra que es más separada el romero ya se lo he dicho mírenla aquí la comparación es más separado una hoja del otra mientras que el romero macho es más unido las hojas mírenla ok entonces si no encuentras romero hembra para el amor no pasa re no pasa nada consigan el romero y lo ponen en cru para todo la energía negativa a las maldiciones para las sanaciones para la cura de las enfermedades para las maldiciones también para encontrar trabajo ustedes ponganle sentido ponganle imaginación para algo se mandaron las plantas en la tierra entonces amigos míos esto es todo por hoy recuerden que el baño de romero es divino a veces nos estamos rompiendo la cabeza que baño me hago que baño me hago y a veces tenemos romero en casa y no le hacemos ni caso y el romero es una planta de yemayá también es bueno irse al mar llevarse siete gajos de romero y meterse en el mar ahora que estamos en verano y restregarse todo el romero por encima bueno este baño lo voy a dar mañana en un video muchas bendiciones y muchas gracias gracias y